Hoy llego con la fuerza de muchas manos juntas De un lunes en el parque de poderosas musas Como una flecha en llamas, un beso, una llamada Hoy como uno lo que toco, hoy tocaré tu alma Yo no soy arquitecto, lo que eres... ...que decían y que se contaban a los niños hace muchos años Y como bien ha dicho Jorge, están en Aragonés Con sus diferentes variaciones Ansota, Noche, Sobel, Setán, Chistán Que nos habla de un caballero medieval Que estuvo por aquí, por estas tierras, por el Pirineo Y ya veréis que aventuras más chulas le pasan Pero ahora vamos a contar un libro que se llama Kikiriki Y que es un libro súper chulo Es un verdadero tesoro ¿Por qué? Porque sale bien... Nos viene de primera, infantil y coloido A esta altura lo... Sí Bueno, si lo puedes acercar un pelín más ¿Lo oyes así bien? ¿Se oye? Sí, perfecto Vale, muy bien Perfecto, pues cuéntanos, decías que en lugar de un libro solo El Kikiriki que en principio te he preguntado Son dos los que vienes a presentar, ¿no? Sí, vengo aquí a Graus a presentar mis dos últimos títulos Uno es una leyenda conocidísima del Valle de Ordesa Que es La Brecha de Roldán Y el otro es Kikiriki En el que participo como ilustrador Y se trata de un libro que reúne un montón de textos de la tradición oral De todo el Pirineo Aragonés Desde el Valle de Anso hasta Benasque Y bueno, pues es una edición bilingüe Está en Aragonés y castellano Y en el Aragonés podemos encontrar Pues todas las variedades que tiene el mismo, ¿no? Pues el Anxota, ¿no? El Cheso, el Belseta, el Chistabin, el Patués Y bueno, pues es un verdadero tesoro Porque tanto por el contenido como por el continente ¿Cuántas historias se recogen? ¿Hay alguna más conocida? Uy, pues si te digo la verdad No las he contado y mira que me lo he mirado veces Pero no sé, sí que te puedo decir Que es como un recorrido por la infancia, ¿no? Entonces empezamos con las canciones infantiles Para los más pequeños de la casa ¿No? Pues por ejemplo esos juegos que se hacían Con el ordenador de la mano para los bebés Y bueno, pues vamos, según el niño va creciendo Pues también los textos pues son un poquito más Van acompasados Y encontramos pues adivinanzas Que en Aragonés son dovinallas o dovinetas Trabalenguas, cuentos cortos Un cuento al revés precioso de Buesa En el Valle de Broto Que hasta ahora no se había publicado Y bueno, pues cuentos cortos conocidos por todos Pues el sastre miedoso, los músicos y los lobos Echan rualla del Valle de Chistado Bueno, pues un amplio repertorio de textos ¿Este es el más reciente? Sí, sí, están recién publicados Están... Y que te preguntaba por la acogida, ¿no? Los niños, ¿qué tal se acercan a estas lenguas autotunas? ¿Resulta difícil? ¿Tiran mucho de la traducción en castellano que incluyes también? Hombre, yo con el Aragonés Ya tengo la experiencia de un título anterior Que escribió Chuse Raúl Lusón Que se llama Logo Rorroy Y estaba escrito en Belsetán Y también traducido al castellano Y bueno, pues... A lo mejor si solamente se hubiesen hecho en Aragonés Pues el público habría sido más limitado, ¿no? Pero al ser bilingüe, pues bueno La aceptación está siendo muy buena Y es una buena manera también de acercar Tanto a niños y padres al Aragonés Entonces, bueno De todos es sabido que el Aragonés Pues cada vez tiene menos hablantes Pero forma parte de nuestra cultura Ha tenido una importancia Pues la... Pues eso, mucha importancia Bueno, los pueblos es lo que se hablaba Sobre todo aquí en el Pirineo Y bueno, pues es una manera de mostrar la lengua Al que lo desconoce Respecto al otro, el de la brecha de Roldán Este cuéntanos Está también en alguna de estas lenguas ¿Solo en castellano? No, solamente en castellano Bueno, sí, la brecha de Roldán Porque, bueno Mi relación con el Aragonés Pues es reciente Dado mi origen belsetán Pues siempre he escuchado Pues palabras Pero no... En Bielsa ya no se habla De manera fluida Y bueno, pues a raíz de estos libros Y de conocer a Chuse Pues bueno Me estoy metiendo un poquito más En la lengua Y... Pero la brecha de Roldán Está solo en castellano, sí ¿Qué tiene de peculiar esta historia? ¿O qué es lo más? Bueno, pues... Desde hace siete años Estoy recuperando cuentos tradicionales Y leyendas del Pirineo Con mi editorial Y bueno, pues... Lo que iba a ser en principio Pues solamente contar La leyenda que queda de la brecha Al investigar sobre ella Pues me he dado cuenta Que hay unos hechos históricos Importantísimos detrás Que nos hablan del origen de Aragón Y de los diferentes reinos cristianos Y bueno, pues entonces El libro es una mezcla De esos hechos históricos Lo que nos dice el cantar de Roldán Que es una obra literaria Del siglo XII Y las leyendas populares Que han quedado Como el salto de Roldán De Huesca En la Sierra de Guara Y la brecha de Roldán En Ordesa ¿Y para los niños No resulta muy denso Este contenido histórico? ¿O cómo lo has...? No, porque... Claro, precisamente lo que hago es Pues esas historias que ya están Pues usar un lenguaje apto para niños Y sobre todo que al ser libros ilustrados Pues la ilustración también es una manera De contar historias Y en todos mis libros Pues en la ilustración Pues podemos ver Pues cómo se desarrollan los hechos Y casi podemos leer el libro Sin leer el texto, ¿no? Y bueno, en este caso Pues tratándose de Ordesa Pues todos los paisajes del valle La fauna, la flora Están muy presentes Y a los niños Pues la verdad que les encantan Estas historias ¿A partir de qué edad Son recomendables Estas dos publicaciones? Uy, pues es que es una pregunta Que siempre me hacen Y es lo que digo A ver, son cuentos populares Son cuentos tradicionales Y gustan desde niños de un año Hasta mayores de 99 Eso de catalogar los cuentos Pues hombre, a lo mejor En una literatura actual Que sí que lleva un mensaje moral Cosas así Pues sí que se pueden catalogar En una edad determinada Pero los míos son para todos los públicos Son cuentos que se han contado siempre Leyendas, son nuestro patrimonio cultural Y lo que estoy haciendo Es ponerlas en valor Y lo que harás esta tarde Aquí con los niños ¿Puedes leer alguno de ellos? Sí, claro Pues les hablaré un poco Pues es mi trabajo Pues sobre todo también Al principio Presentarme, ¿no? Pues porque habrá muchos niños Aquí en Graus Que no me conozcan Y luego pues sí Les hablaré un poco de los libros Y como no Pues contaremos los cuentos Perfecto Pues muchas gracias Mucho exito Vale, gracias 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 Vamos a empezar Muy buenas tardes Muchas gracias por vuestra asistencia Como todos los años Dentro de las formadas De las lenguas del Pirineo La biblioteca participa Con los talleres de lectura Llevamos un mes Aproximadamente Leyendo con nuestros jóvenes Participantes Varios textos De Damaso Carrera Que están sacados de este libro De Damaso Carrera Que hemos seleccionado Y este año Para mí Es muy grato Además de participar Los niños Del taller de lectura Hemos salido como invitada A María Teresa Gracia Que ha venido A los talleres de lectura Y les ha leído Los textos en Grausino Y para mí Es un orgullo Este año también Que haya venido ella Porque si os acordáis Todos los años Ha venido alguien A leerles a los niños Pero este año Ha sido una mujer Y para mí como mujer Es un orgullo Que venga ella Y los lea También hay que agradecerle Que nos ha escrito Dos textos especiales Para leerlos aquí hoy Va a leer un tercero Que ya está publicado En el Libre de las Fiestas Pero los dos Que nos leerá primero Son sus vivencias De las ferias Y como ella Detrás de la tienda Recuerdos Desde allí Simplemente Agradeceros Pues una vez más Nuestra asistencia Espero que vean muy bien Los niños ¿Vale? Y de esta manera Estamos intentando Que aprendan Que les suene Y que sobre todo Una cosa es el oír Hablar el Grausino Y otra cosa es el leerlo Tienen una dificultad añadida Para ellos Leer el Grausino Entonces Creo que también Es bueno Que le reconozcamos El esfuerzo Que hacen ellos También en leer En otra lengua ¿No? Y después también Nos queríamos decir Que van a leer sin micro Por dos razones Una Porque así ellos Se acostumbran A leer más fuerte Y a poner en práctica Una de las cosas Que hacemos en el taller De lectura Que es proyectar la voz Para afuera Y después Porque así El público Está más callado Porque tiene que estar Muy atento Para escuchar ¿Verdad? Y me había olvidado Que este año Nos van a acompañar Nacho Y Peña Entre Lectura y lectura Nos van a tocar Sus instrumentos Que nos han traído Así que Otros artistas ¿Empezamos? Sabina Sabina El primer texto que vamos a leer se convirtió en el libro de Sano, el número 14 de 1905, que se titula el día de San Pedro de Inglaterra. El 29 de abril es San Pedro de Verona, muchos a la ermitaín, a rezar y hasta de broma. Se falla arriba una misa, dispuesta de la procesión, y en la fiesta religiosa suelen ya ver el sermón. Cuando ya se ha acabado la misa, se fa el sorteo de la rifa, que se fa a favor del santo cada año pa'l mismo día. Antes se iban unas tortas las que la ermita rifaban, ahora son duros de piata porque se las llaminaban. Y después que se les ha hecho, se reúnen en cuadrillas, todos en busca de un buen puesto, va a comerse las tortillas. Abunda los caracos y también el ajacejo, y todos allí con el sol, tinto va y claro que viene. Los unos serán conejos, a cambiar de una costilla, tú les das vino del viejo y se dan de secacilla. Y después que todos han comido, se encamina a la ermita, les están todos los recios y se empaixan a la cacica. Pero costumbre de siempre, antes y sin el achén, van un baile al aire libre, que a todos les parece bien. Los mosquets están ahí a los, veían bien a las mosquetas, que están como los claveles, portan buenas los billetes. Cada cual en ese día, viene sacada la estilla, debe por alegría y los lleva a la costilla. Entonces todos empiezan a lechar, por camino de las planas, y reunidos ya por allá, nos acuerdan de las canas. Todos sacan de las cazuelas lo que arriba les sobraba. Cortan las botas, cantan las botas y las planas, todos acaban. A San Lorenzo ha llegado, los que a San Pedro e a Niño, y para que vean que han baixado, tal como le van subiendo. Para la última parada, bailan bats, que tocen tona. Y de esta manera se acaba la fiesta de San Pedro de Verona. ¡Gracias! 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 A cometer tetas y a pasado diciembre, el mes de las muertes alegres, no porque se mueran viejos roñosos y tíos descontentos, no he dicho, sino porque se matan los tocinos, que este año han abundado los grandes y también algún chico, los que todos no han de ser de doce u catorce arrobas. Los buenos comedores han podido ir en este mes bien fartos con los mondongos, ya más que aquí la costumbre cuando se matan los tocinos, el convidado se leen los unos y los otros a comer toce, y como se ponen la velada, se empanquen después de cenar los convidados en la casa del muerto. Se sentan todos en las calderas de la cocina, esperan a que saquen la calderada que me hay en el fuego, y todos envidarse a la montonguera, que llevará su madera en la mano, a que digan, ya están. Y entonces el más angustioso encoge una para ver si están dos bullidas, y les dice a los otros, tomad dibujados los dedos para que no te cremes las manos ni el gargantzón. Y era que hay una especie de comedia de familia que no hay paz y buen humor. Después de hacer brincar las torcetas de mano en mano, pa' no cremarse porque salen de roguín, y se tienen que pepetar los dedos, pa' no sentir tanto calor y sacudiendo. Algunos las asan en las brasas, otros posan las estenazas, la cuenta de espaladillas, y así es mal con él, pa' después afogarlas con vino, ese bebé con la pichella o el forrón. Esta es una fiesta de familia, y animada, en la que sabía de todo, que cosechas, que mesetas, que me quedaron, si los pasan de limón, y también se les mudan los parientes y vecinos que no hay que ir a pedir a pedir a estos hijos. Y así es que se va a ir a perder esta buena moda, y ya son pocas las patas que lo fan. Te diría para el saco, que ahora hay que ser. Gracias. 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 ¿Ya habéis oído levantar las labores que llevan? Farel Fiesta Querido Pelisón Va a recibir la carta que me vas a escribir No sé desde dónde y cuán Pues no ya veo a fecha de yuga Te contestan el ribagorzán Que dices, lo les con millón gana Que las cartas de la suegra Y a las preguntas que me fas Te debí que se preparan Las fiestas del Santo Cristo Tan majas son millóns que atrozamos Y habrá gaita de caserras Baquetas, toros Fuegos muy majos, mojiganga Y alguna otra cosa que inventaré Pa' divertir a los forasteros Que por cada año en viene más Y tamén pa' divertimos vosotros Que pruebo en este con tantos malos ratos Que nos toca pasar en el año Y tamén pa' que aprendan los moces Y vayan a esperar a la gaita Como hemos hecho nosotros Y que se me acorden Y no dicen perder La nuestra fiesta del Santo Cristo Si bien, también verán Sus adelantos de graus Que algo se ha hecho Aunque no todo lo que se puede hacer Ni hay dos calles nuevas Desde que tú no y estás La una de la cruz Hasta la caseta de la Marcelina Y la otra en la carretera En todo lo que lleva Del Peperillo Y campo del Peren Han posado también La luz de electricidad Una sociedad de la vía Que fa muy buena luz Y que la sociedad No sé si por muy rica O por otra cosa No sabe Entre a la puerta Que de día se pierde Y que puede hacer Marcha más finas De los chocolateros Carpinteros Cerreros Cerroveros Y alguna otra industria Que se posaría Fuentes no añe en las calles Si el agua sigue Como tú la vas Dice También en el barrichón San fecho Y ni hay aceras Y parte del cantarillado Que resultó Una calle muy buena Y sin riesgo De que los chape la feña Porque ya la van tirada Como verías en los lagos En fin Te espero pa' la fiesta Ya verás Que mocetas Tan guapas Tení Y que majas Que van Pero no te penses Que te farán Ni acaso Porque a los viejos Como nosotros Ya no se me miran Porque ya sabes Felizón Quedas comida Para la fiesta Y no solo tú Sino todos los que quieran Venir a comer pollos Y truchas Y conejos Al cilindrón Y petites A la vinagra Y chiretas Y estocados De carne De las vacas De la comida Y malacatón Sofogados Comina De mi yo Que podáis Probar A todos los que vengan Un sequerén Como podán Los ribaorganos De grado Publicado en el ribaorganos Número 107 De 1908 Aplausos 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 Hombres de la ribagorza Y me acuerdo Las llugas Y por eso Levan cruzar El mundo De musel Matacón Como díba antes Al cruzar La fequia de la venta La ingratidura Como díba antes Al cruzar La fequia de la venta 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 La panxa Y más pecornada Por bellena ingratidura La fequia de la venta Los santos Tanto, como cualquier otro muerto Asuntos No predispare Una rosa Su siguiente Esa Que no se quiere Lo que tenga Si querida Aquí descanso Porque andro La fequia de la venta Estas cosas han festeado al final de la nación, y aún no se han festeado en la identificación de los nacimientos gallegas, el plan sucedió a muchos casos, y no se me acordaba. No podían fe, y lo digo, por ello de los nombres de los nombres, para que lo sepan los lugares que tanto deben hacer capelar, que aún no está la sequía, la carretera, se posase, aunque sólo fuese un fila de pedra, con uno o dos metreros que dicen, aquí un ingeniero de que nos acabamos, nos enredó un banderoón, y de esta manera, posezcan las memorias. Publicado en el libro de la Bucana número 30, número 906. ¡Aplausos! 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 Y ahora, una vez que acabamos de leer los jóvenes, me voy a leer María Teresa con las gafas. Bueno, son recuerdos de la tienda. Lleva yo mucho veneta. Tenía unos 12 años y ayudaba en la tienda. Envolcaba las telas, las guiaba con una cuerda, y feba un mundo corredor, pues añadeba algunos bultos que pesaban más que ellos. Y es que la chen de los pueblos que van compras para todo el año, que entonces este mi coche, me acuerdo que aquí en Graos noñadeba más que dos. Todos iban en coche en línea o con las caballerías y algún cuatro carretón. Bueno, pues como te os diba, un día que estaba sola, va a venir un buen comprador. Yo, por no se lo esperá, amontonaba las telas encima del mostrador, y encima de todas esas telas iba cortándole los piazos de las que se vacían. ¡Nina, para! ¡Para cuenta! Me va a dito sofocado. No va a ir a ser que se espiace ni se asca se amontonado. Va a llegar tarde el aviso. Tres ya se van esgarrao. Aquel hombre va muy bueno, más bueno con piazo pan. Aún está muy nesmozeta. Rebaixámelas un poco y me las llevo también. La muller estará contenta y algo enfará. Un debantal, una chambra o lo que sea meneste. No se enterará tu pare porque no le ensarraré. Pero otra vez para cuenta, que no fa falta correr. Emilio, feben las cosas y no cagáis en volver. Este es de las ferias. En la tienda para las ferias no te dejaban parar. Ni podían ir a comer hasta las ocho o las nueve que va la hora de cerrar. Acudíba chen de toda. Los mozos que se afirmaban en casas de diabrados, que faena no faltaba. En el monte o en los huertos siempre trobaba que fe el que va traballado. Otros a fe el moregón. Bufarían por las cantinas y fense unas fartallas de conejo y caragón. Dimpues iban a las tiendas. Se compraban una boina, un paraigüas de pasto, unos mocados de hierbas que van los más sufrides, que se emporqueaban igual pero se velleva menos porque van de color. Fueban ahora para el teatro, que soleva ser revista. Hubarietes lo llamaban. Bailaban unas mocetas que te enseñaban las garras con caras de picardía. Ellos vellevan muy bien desde la primera fila. Las mozas también venían para firmarse de criadas. Y no he barrado escuchar estas recomendaciones para tratar de espabilarlas. Hubo a saber con qué intención. Niña, ya te has afirmado. Mira a ver a dónde te metes. Que tú es muy buena misacha, que aquí tienen poco pan, aunque sí mucha canalla. Que son muchos los que comen y pocos los que trabajan. Bien tened a casa nuestra. No te necesitarás de nada. Aquí ya están todos branaos. Sí que están en trausen años. Pero entre la abuela y yo recordan los animales. Tenen conejos, gallinas, cuatro cravas y tres pavos. Y nos crian dos tocinos que menos de siete arrobas no nos pesan ningún año. Los tíos ya abran el huerto. Se encuidan de sembrarlo, de regalo, de cuídalo. Y si se esmarcina algo también saben arreglarlo. Y se me antoja que igual un con el uno el otro, todos poden llegar a casa. Este a lo mejor alguien lo ha leído porque se publicó en el libre. Los filados. Amadruman los soberos en el suelo el barrichos. Solora la primavera en la piazeta santón. Ya florece el cirimomo que alegra los filados. Y Enriqueta la becana canta como un divisiño. Chira que chira la rueda hasta que le dicen prou que su mar en esta farta de fue cuerdas y cordones. Y camina de reculas como fan los filados. Senan hilos del sobero y han traballado prou por hoy. Y soloman y soloman y soloman con fruición que hasta la placeta llega del cirimemo laulo. Pero a toda la chen de ese barrio que entonces se van chicoz que recuerdos más queridos mostraen los filados. Aplausos. 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 en un libro. Todas las lenguas tienen gramática, aunque las que sigan en lenguas son más, ¿vale? Bueno, entonces, el Vagozano tiene, que me dio más allá de este campo, va a escribir un imer, que es el Vagozano de este campo, que describe con ejemplos de, normalmente, la historia de la gramática, y desde la ESMEA, ha tenido un proyecto de un movimiento gramatical, que tiene un convenio de la gramática, de una restricción de la gramática y la metodología. Y en este estudio, de la conclusión personal, de la parte de la Baja 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 Ambiental, que también te puede comprar... O sea, que aquí no hay nada más. Sí, no hay nada más. Sí, no hay nada más. Sí, pero... No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Chuan de Font. Chuan de Font e el seudónimo mío, yo soy Juan Carlos Marcopueo. Me puedes robar por ahí como Juan Carlos Marco, en algunos sitios, Chuan Carlos Marco. En otros, Chuan, Chuan el de Font, Chuan de Font. Tengo que dir al respecto que, a veces, en la raíz aragonesa me llaman Chuan Carlos. Tengo que dir que me sabe un poco raro. Es rarizo Chuan Carlos. Chuan a secas, sí. Juan Carlos, también. Juan Carlos, se me farraron. Pero bueno, dicho esto, llamadme como quieras. Lo que te lo mismo presenta aquí es el libro, este libro que tenéis aquí en el atril. Es un libro que tiene una historia de unos aproximadamente, calculo unos 30 años. O sea, eso que tenéis aquí me ha costado unos 30 años. Lo cual quiere decir que estas cosas no hay que hacerlas con prisa, no calcorré. ¿Cómo puede ser que ese libro me haya costado unos 30 años? Pues porque yo empecé a escribir aproximadamente, cuando era adolescente, iba al instituto. Y todo viene a contar de que, igual que no he estado charran antes, que desde chico uno charla la lengua suya, la lengua materna. Una cosa es charrarla y otra cosa es escribila. Cuando estaba en la Jim Fonz, ese adolescente, como digo, no había un grupo de Chen. Nos llamaban Benítoné, Benítoné, un nombre que nos lo han posado. Un poco pero animal a Chen, por supuesto. Y a lo que nos dedicaban era, una vez a la semana, pelas noches, nos juntaban allí como una tertulia, no una vez de internet, era mucho más fácil. Telecinco en cara no existía, entonces todo era propicio para, juntamos en algún salón, era la biblioteca de Fonz. Y nos dedicaban un poco a recuperar la tradición nuestra del Fonzense, de lo que se charraba en aquella villa. Lo que se charra actualmente en Fonz, le daban Fonzense, ahora a veces sentiu fa un rato aragonés, ribagorzano. Incluso en Distingiu, la zona alta, el patués. Lo que se charra por aquí, el baixao ribagorzano. Entonces, si uno va a Fonz, seguramente le dirán que charra Fonzense. Aquí dirán que aragonés, paiso, ribagorzano, porque engloba toda la comarca. ¿Y qué hicimos nosotros en aquellas reuniones? Pues, como digo, nos juntaban y charraban de lo que conoceban del pueblo, de las palabras, las expresiones, lo que se diba, y de cuando en cuando iban a puntar. Y eso de iban a puntar va a generar, al final, un diccionario. El famoso, entre los que se dedican a buscar diccionarios en la nuestra lengua, el famoso diccionario de Benitone y los de Fonz. Benitone tiene un diccionario, un diccionario son unos cuantos folios. Pero claro, chiaro, cuando no beban nada, unos cuantos folios era pro. Y ese diccionario se conserva. Bueno, pues nos dedicaban a repiegar todo lo que podían. Y a la vez, van una cosa que también se ha comentado antes, y era mirar de lo que abeban fe y otros antes que nosotros. No hay chenca escrito antes, no hay literatura en aragonés, no hay, como el fan. Van descubrir que en Estadilla, por ejemplo, que el Tenín al lado, a 5 kilómetros de Fonz, en Estadilla, naveba poetas, naveba autores. Y entonces, una persona que nos dirigíba yo un poco, que nos sabe más, mostraba fotocopias de poesía en aragonés. Por ejemplo, de Quiero Torrodillas. Quiero Torrodillas, para yo, no era ninguno más que era un nombre, el nombre de uno de Estadilla que le va a dar para escribir. Era ferrero, no era un filólogo, no era un estudioso. Era ferrero que escribiba. Pues qué necesidad tiene un ferrero de escribir. Pues no lo sé, pues escribiba y vale. Pero claro, cuando va a empezar yo a leer aquellos escritos, aquellos poemas que teniba, me va a dar cuenta de que escribiba desde lo que le saliba de dentro, la sensibilidad que antes he comentado. Y enseguida me va a dar cuenta de que yo quería hacer algo polestilo. Vale un poema suyo sobre un banco, el banco viejo, el banco para los abuelos. El banco que todos los abuelos al final acabarán en pieán, porque cuando ya veis la muerte cerca, ¿qué fas? Pues posate en el banco, que es un banco que no hay en Estadilla en cara. Te posas en el banco y esperas a que la de la valla, la valla de alto, me comentaba tanto, te venga a buscar. Y en Issa veis pasar la vida. Y yo pensaba, y esto lo ha dicho uno de Estadilla. Yo me acuerdo, como digo, en aquella época estaba al instituto y le iba a Góngora, le iba a los clásicos, Lope de Vega. Me aburriban un montón aquella chen. Yo no sé si era que los maestros, las maestras no me lo sabían explicar. Porque, a ver, pero aquella literatura buena, buena literatura, a yo no me llegaba. Y me llegaba lo que contaba uno de Estadilla. Y yo iba a pensar, pues si uno de Estadilla fa que me guste esto que escribe, esto de la poesía, en la nuestra lengua, ¿y por qué no podría hacer yo algo paecibo? Y lo que va a hacer va a ser empezar a escribir en aquella lengua. Yo estaba al instituto, como digo, va a pasar a la universidad. En la universidad me va a dar cuenta, y yo también lo he comentado antes, de que charraba una mezquía extraña de aragonés, castellano, mezquiao, español. Yo iba a conocer la palabra galleta, el suyo significado, allí cuando estaba en la universidad. Diré, ¿qué quiere decir la palabra galleta? Porque cada uno en la suya cabeza entiende la palabra galleta de una manera diferente. Yo le iba a decir a uno, un amigo mío, que tenía que llevar, o van llevar el agua con la galleta de un lado y de otro, le va a cambiar la color, y yo digo, ¿qué ha pasado? Dice, ¿pero qué dices? ¿Cómo vas a llevar el agua con una galleta? Si la galleta cuando se unta en la leche se reblandece. Y yo digo, ya le he encagado aquí. Claro, la galleta para nosotros es el pozal, el cubo, el... no lo sé. La galleta. Tú me entiendes. Es la galleta. ¿Qué quiere decir eso? Que me he dado cuenta de que tenían un idioma metido en la cabeza, los de Fons, yo mismo, que no sabían diferencia del otro. Era el nuestro, era la nuestra lengua materna, y con esa lengua van a nacer, y con esa seguiré, y no me la poden sacar de encima. Y como no me la poden sacar de encima, pero algún lado, como también he contado antes, pero alguno tiene que reventar. Y la forma mía de reventar va a ser escribir. Y lo que va a hacer va a ser posarme a escribir. Curiosamente, me va a dar cuenta de que escribí una actividad pro interesante. A mí me encantaba leer. Yo leía los botes de champú, me los leía todo, yo leía todo lo que había, apenas allí per casa. Pero, como he dicho antes, la literatura, la buena literatura, no me llegaba. Sin embargo, me va a dar cuenta que posarme a escribir era una cosa apasionante. Esto también es una invitación, para los que estáis aquí, pero si queréis probar a escribir, a ver qué surge. Claro, yo también entiendo que cuando uno se quiere posar a escribir, o hace cualquier actividad medioartística, pensa, claro, si no lo se hace, si lo haré mal, se me enreirán, ¿para qué tengo que hacerlo? No vale la pena. Bueno, tengo que decir que eso es un error. Es un error porque todo el mundo entiende que posarse a escribir, quiere decir, saca un libro. Ya he dicho que yo va a tardar 30 años en pensar lo del libro. O sea que en 29 años va a pensar en escribir y en el último se me va a ocurrir fe el libro. Además, en el último se me va a ocurrir fe el libro porque ya estaba farto de hacer fotocopias. A la chen que me pedía, pues fotocopia, pásame algo de lo que tienes, y yo digo, gastaré menos PRF en un libro. Y entonces me sale más barato el libro, porque las fotocopias ya no estaba farto. Entonces, bueno, esto te lo contaré después. La cosa es que estaba escribiendo. ¿Y yo cuándo escribía? Pues escribía de todas las maneras posibles, cuándo se me ocurriba, cuándo deba, fundamentalmente cuándo tocaba. ¿Por qué? Pues porque cuándo toca es cuándo realmente sale lo que no hay que hacer. Por ejemplo, esto que veis aquí, pues no sé si sabes lo que es, o lo imaginad, o lo intuid. Los que sozcan aquí gente ya viajada, pues entenderéis que esto son unas actuaciones muy importantes de la física que resuelven los problemas del mundo. Aquí están los folios de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias, y aquí tenéis unas formuletas y unos garabatos extraños. Lo que entendáis es Aragones, lo que no es física, o sea que tampoco penséis que vas a probar palabras extrañas. Yo escribía sobre todo cuando me tocaba estudiar. Yo me posaba a estudiar la carrera, estaba en física, me aburriba con aquellos libros de ecuaciones y de cosas que no entendía ninguno. Y yo digo, esto no puede ser, me voy a posar a escribir. Yo estaba en los exámenes de física, pasaba el rato, no entendía las preguntas, y yo digo, esto no sé qué pasará aquí. Me posaba a escribir. Y al final me daba cuenta de que escribía era una cosa, como he dicho, pero entretenida, relajante, y al final todo eso iba a quedar. Estos folios que tengo aquí, después los pasaba limpio, no tenía ordenador en aquella época, era todo diferente, eran todos jóvenes, y entonces yo escribía todo esto a mano. Y era, después fue las fotocopias, todas las fotocopias que correban por ahí mías, iban a mano. Total, que yo tampoco me preocupaba si esto era importante o no, porque tampoco le tenía que exigir a ninguno, míratelo y dime que muy majo. Era majo para yo, a yo me gustaba. Y de cuando en cuando, alguno me pedía que le avisase esto. Dispuse aquí, tenéis, por ejemplo, libros de Fons, de las fiestas, aquí en Graus tenéis el libro de las fiestas, pues en otros sitios, cada cual tiene el suyo libro, explican la actividad que hay para las fiestas. Pues en fontamente ni van, aquí ni hay unos cuantos. ¿Y yo qué feba? Pues cada año escribía bella cosa. Pues podía ser un poema, podía ser un escrito, un rayato oculto. Si era un rayato oculto, pues aquí podía ser en plan serie, una cosa formal, una cosa de broma, una vez un poco de cada. En el año 91, Astia Altobellez, que posa una firma, Chuan 91, y vais, lo vais a posar Fuellas, que iré de hojas, el octubre del año 1991. Esta es una revista del Consejo de Fabla Aragonesa, se sigue publicando ahora, me parece, yo creo que sí. La portada es San Chuan, claro, yo me voy a emocionar San Chuan, yo a mí me lleva el santo de las letras aragonesas, pero no va a hacer la foto, o sea, no va a hacer la foto, la portada, va a hacer la foto, porque dentro sale esta cosa. Esta es la primera cosa que yo va a escribir en aragonés, se llama El Paraigüas, y es un escrito que van posar aquí, en la revista Fuellas, de estudios de la lengua aragonesa. Claro, cuando yo va a ver una cosa mía, escrita en una revista importante, importante para los que estudian la lengua aragonesa, pues yo va a pensar que ya era famoso, y va a decir, pues ya he triunfado, y ahora ya me puedo retirar a vivir. Claro, me va a seguir, me va a probar tú de esto. Ah, mira, a ver, siempre se descubre algo, venía a los sitios. Pues yo pensaba que ya era famoso, hasta que me va a leer esto, bueno, te lo voy a leer, leerá, pero bueno. Dice, anotaciones lingüísticas, lo de la pronunciación es pelastilde, entonces yo le digo lo que está así. Anotaciones lingüísticas de un poema en aragonés, Baiso Arriba Gorfano, escrito por un joven de Fonce, en 1991. El firma, Francho Nagore Lail, los entendí, entendíos en llengua aragonesa, sabréz, quie, Francho Nagore, y si no, pues te lo digo yo, que es una de las personas que estudia el Aragón, es una referencia. La introducción, ya me va a deprimir un poco, porque, pues, os miembros de Acoyano Gará, de Zaragoza, nos fan plegar un poema en aragonés, Baiso Arriba Gorfano, escrito por un mensaje de Fonce, que se clama Juan Carlos, Chuan, en o lugar, y que estudia en Zaragoza. No sabemos ni el apellido, ni de ningún otro dato más. O poema le va por título, el paraguas, y he firmado por Chuan, en Fonce, en Xenero, de 1991. Y después posa, que, como está mal escrito, bueno, está mal escrito, no estaba escrito según la normativa de la revista, pues, entonces, fan unas especificaciones, unas acotaciones, acerca de lo que el Aragón es de propio de Fonce, lo que he castellanizado, lo que he normalizado, bueno, lo que he dicho, lo que me va a deprimir, no me va a deprimir. Dice que no me conoceba ninguno. Claro, ninguno sabe nada, un tal Chuan de Fonce, y no sé cómo les ha llegado, nunca va a averiguar yo cómo va a llegar ese papel a la revista. La cosa que se alivió. Y ya, en la portada, lo del San Chuan, pues ya lo acaba de perfilar todo entero. Total, que esto me va a dar una idea de que escribir no es algo malo, es algo importante, porque a la Chen le gusta, a la Chen le interesa, incluso te estudia, y no he pero orgullo propio, ni per narcisismo, perdí, qué bueno soy, no, 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 no. Me va a dar cuenta de que a la Chen le gustaba recuperar lo que tenían tradicional. Si yo en Fonce y Alfeba, con los del grupo Benito Ne, que hemos juntado unos cuantos de Fonce, para hablar de Fonce, me entero de que voy a Zaragoza, y a la Chen le interesa lo que fa uno de Fonce, que no saben quién, pero le gusta, porque está recuperando lo suyo. Así que digamos que me va a lanzar, pues que me lanzase, pero me va a dedicar a escribir con un poco más de alegría. Actualmente, afortunadamente, tengo que decir que me parece que está mucho más revitalizada la lengua. No quiero decir que se hable mucho más, porque como antes os explicaba vosotros dos, se pierde mucho, pero yo creo que ahora se estudia más que antes, y el hecho de que se estudie, creo que bueno, pero antes no habría grupos de estudio de la lengua aragonesa, no había alguno, alguno se mantiene ahora, pero ahora creo que no hay más, lo cual es algo bueno. Total, que entonces me va a dar cuenta de que podaba tener cierto interés, y en ese cierto interés, pues me va a dedicar a presentarme a concursos, que era una cosa que de momento lo hacía de prueba, en este libro, sale el mío nombre, junto a Carmen Castán, a Ana Tena, a Xavier Tomás, supongo que sabréis algunos, de ellos los conoceréis, pues también Sanchén, referente del mundo del aragonés, me va a presentar este concurso, premio literario en aragonés Lograo, Lograo quiere dir el grado, pues la verdad que me acuerdo que tenía yo un poema escrito de aquellas maneras per casa, a mano también, no sé cómo va a ser el anuncio del concurso, y se me va a ocurrir mandarlo, supongo que sería, no sé si sería per carta, correo electrónico en una beba, no sé cómo sería que yo les mandase aquello, me va a enterar al cabo de los días, me va a mandar un accésis, o un algo, sería accésis, supongo, entonces ya me va a acabar de emocionar del todo, para que este es el primer concurso que va a ganar, entonces, si ya pensaba que era importante, para que me sacase en una revista, por después va a pensar, soy más importante en cara, bueno, espero que entran a cierto esto de humor, si no vas a pensar que estás a charran aquí, bueno, bueno, la cosa es que, la chen me seguía a pedir escritos, y yo no tenía realmente un sitio danés a Calesnel, sí que les puedo evadir que alguna parte de la mía obra se publicaba en algunos sitios, como por ejemplo este concurso, aquí tenéis un libro que recoge bellas obras premiadas, en el concurso Quiero Torro de ellas, de estos años, este otro premio literario distinto, premio literario con Dao de Ribagorza, también son recopilaciones que no hay de literatura, que ha supremiado de alguna manera, antes María José y Conchito se enseñaban libros, no hay literatura recogida en aragonés, para que le interese bellelo, e importante, porque te sirve para entender lo que fan otros, para saber cómo escriben otros, para darse cuenta de que no hay una buena forma y una mala de escribir, esto se puede matizar, porque todo el mundo quiere felomillo, antes os estaba contando aquí una de las compañeras que tenían, que quiere aprender aragonés, y quiere feloben, y quiere que al final, cuando pueda enseñar a los queridos chicos, pues el feiga en un buen aragonés, yo después de todos estos años, tengo que decir que no sé escribir realmente en aragonés, esto no sé si es bueno o malo, entiendo que es malo, pero para el que pueda, pensar en empezar, estoy mirando aquí a todos los que estáis, porque todos podéis empezar a escribir en aragonés con quiera, no hay que tener ningún miedo de decir, el voy a hacer mal, no sé si se escribe con B, con V, con H, sin H, y si es un debate intenso, que hoy en día se sigue manteniendo, pero no es la clave de todo esto, la clave no es feloben, el tengo que feloben, porque si no se me enreirán, me el corregirán, dirán que está mal, y eso el farán de todas, todas, o sea que no es pereza feloben, que no el faré el ben nunca, no hay el faré el ben, si queréis escribir, igual que charrá, no es pereza feloben, lo que tenéis que hacer es empezar, y dentro de unos años, a lo mío 30, podéis llegar a lo que he hecho yo, con esto, o sea que no hay para nada que feloben ya, esto es la revista Buñero de Estadilla, en Estadilla, pues harán una publicación anual, en principio, no sé si la farán semestral, Bellavés o la lanzó ahí, pero de momento creo que la sacan cada año, pues una vez también me han pedido colaboración, me han dicho, ¿podrías escribir algo en Aragones, en Baixo o Ribagorzano, porque casi ninguno escribe, todo el mundo escribe, pues en España o en castellano, y les gustaba tener algo de la tierra, y la primera vez, no sé qué año va a escribir, sabéis que les va a gustar, y me van a tornar a pedir que escribiese, que no sé si me van a tornar a pedir porque les va a gustar, o porque tenían que rellenar las páginas, la cosa es que, de cuando en cuando, les le voy mandando, cuando me el piden. Bueno, pues estas son publicaciones que yo tenía, a les salen obras mías. Esto me lo van a mandar unos, un grupo llamado Amigos de Fons, Barcelona 2005, son un grupo de Chen, emigraos a Cataluña, a Barcelona concretamente, que de cuando en cuando se reúnen, y lo que hacen es, pues hablar de las cosas que conoceban, de cuán eran chicos, o de cuán vivían en Fons, o de cuán vienen a Fons. Esto es un marca páginas. Lo que van a hacer, van a coger una foto de Fons, un trozo de un poema mío, un trozo, al principio, el van zap aquí, el van posar con plástico, lo van plastificar, y un día me lo van a traer, después de muchos años. Y me va a hacer ilusión, porque va a pensar, tengo un marca páginas. Una cosa pro-simple, pero como antes comentaba, si te lo das cuenta, todo esto, la parte importante, al final viene a ser algo sentimental. No viene a ser algo sentimental esto. Esto no es un asunto, iba de económico, no, no, no. Esto es un algo sentimental, lo de escribir, lo de charra en Aragones. Aquí aparece al final el libro. Esto es la portada, la contraportada del libro. Te os voy a explicar entonces cómo se me va a ocurrir y fe el libro. El libro va de Cidifelo, porque tenía todos los poemas, todos los escritos, pero así me he fichado. Antes me preguntaba qué de qué va el libro. El libro es una compilación, una repiega de relatos curtos, o sea, de historietas curtas, y de poemas, no es una novela. Entonces, lo que trobaré aquí son cosas que he publicado en estas revistas, o en estos libros que han aparecido premiadas, cosas que me han encargado, bella vez, me han encargado, ¿me podrías escribir algo para no sé qué y que trate de no sé cuánto? Pues he dicho siempre, pues sí, explícame cómo tiene que ser, y les he escrito, todo eso le guardan con lo que ya va a escribir para 25 o 30 años. Y entonces, al final, lo que he hecho así, chúntalo. ¿Cómo se chunta todo esto para acabar de tener un libro? Aquí voy a cambiar un poco de Ringuera, y te os voy a explicar así brevemente cómo se escribe un libro. A lo mío te os preguntad, ¿esto de escribir un libro? Claro, nadie que sabe, un libro, pues yo también podría escribir uno, pero ¿quién me va pública? Si lo mío no vale nada, o si conozco uno que tiene escritos, pero no vale la pena ni que él intente. Bueno, te os tengo que decir que eso no es así. Efectivamente, si uno quiere que le publique la editorial Planeta, por ejemplo, pues tiene que ser un buen escritor. Yo obviamente no les me va a preguntar si me querían publicar un libro. Yo lo que voy a hacer voy a pensar, ¿quién es que era publicar un libro? No lo sé. Posiblemente, si pregunto, me dirán que ven, que sí. Pues va a decidir no preguntarle nada a ninguno y me lo va a publicar yo. Esto es lo que se llama autopublicación. Autopublicas un libro. ¿Qué quiere decir? Pues que no te encomendas a ninguno y te el fas tú todo. Así no discutes tampoco, cosa que pro buena, no le debes nada a ninguno, no pides favores y el fas ben bonito y te sale como, vamos, como yo me gusta. Pero dicho, digo, que el libro me ha quedado genial, es un libro fantástico, le he feo yo. No tengo que preguntarle a ninguno si se ha esbarrado en las suyas ideas. Pero también es verdad que el problema de la autoedición es que, pues si uno se esbarran, no se profesional, no saben exactamente como se fa, pues uno lo puede fe mal sin darse cuenta. La cosa que también va a prender per internet, mira, per internet como se feba y él va a publicar. Antes me pedía, Mario, me pedía a María José, ay, te quiero firmar uno. Bueno, no te puedo firmar ningún libro porque no le traigo ninguno. ¿Por qué no le traigo? Porque esto de la publicación tiene varias variantes. Hay Chen que va a una imprenta o algún sitio y dice, pues, púbícamelo y me enfas tantos y yo los compro, o sea, te llevas a casa las cajas con los libros y después los vas a vender per a ti. Yo realmente no te iba a brinca ganar de ir a vender libros. ¿Por qué? Porque la ilusión mía era que tenía el libro en la estantería de casa mía y ya el tengo. Este el saco de casa para enseñarlo y después el torno a casa y cuando llego a casa me el miro y digo, este es el mío libro. Y sea la ilusión, y sea lo importante que tiene este libro o cualquiera que querrá publicar. Lo que pasa es que después claro, te dicen, pues podrías venir a promocionarlo, Jorge me va a decir, pues bien, tiene aquí y aquí estoy. Digo, aprovecha el taller de Aragonesa y aprovecha en el mismo día. La cosa es que los libros no los venden o no se venden en papel, en físico, sino que se compran per internet. La forma de comprarlos, estos son fotos de dentro, bueno, fotos de fuera. La forma de comprarlos es que entra uno en internet, el que quiera, esto, ¿conocés Amazon? Sí, los más joven sí y los más grandes también, si no, ya te lo explicaré. Amazon suena como Isadón, parecido, o sea, no te preocupes, que es fácil de entrar. Bueno, la cosa es que a tolache le digo, el que él quiera entra en Amazon y él compra tranquilamente. Ayer me va a llevar una sorpresa rara, bueno, rara, sí, no sé si se veía, tengo que señalar, bueno, aquí. Hasta ayer para la noche el precio era 10,40, el precio el mete Amazon, o sea, Amazon es una empresa muy gran y fa lo que tiene, qué sé yo, a ti no entro ni salgo. El precio era 10,40 hasta ayer y ayer para hacer el pantallazo este y para posarlo le digo, 9,36, digo, uy, habéis dado un euro el mío libro, que me parece bien. Él digo, porque está de oferta, no porque yo bien. No, me va a enterar ayer de que estaba baisado de precio, además el posar de aquí ahorra, uy, bien, ahorras un, eso, un euro, da igual. La cosa es que si alguno quiere el libro que tú que me el pedibas, él podéis comprar per internet. Si el querid, que te lo encargue yo, te lo encargo. Si no me el querid comprar, también seré en amigos, no pasa nada. Te os recuerdo que la ilusión de todo esto es poderlo tenis. Pero otro lado, para que veigad que la ilusión es lo que importa y no el libro físico, es que antes de tener todo esto, o sea, el papel, yo tengo un blog, tres uberdoble, chuandefón.com, en ella desde fa tiempo colgo todo lo que tengo escrito. O sea, todo lo que está aquí, o casi todo, me parece que casi todo si no hay alguna cosa mala la he sacado, bueno, no hay nada malo, tengo que decir. La cosa es que el tío todo en internet, entonces, aquel que tenga ganas de decir pero este mensaje de que va, de que escribes, si es gracioso, no lo ne, os he aburrido que me tira para atrás, pues entonces entra en internet en esta página, lee lo que tenga que leer y decide pues si le gusta o no le gusta. Y si alguno quiere comprarlo per internet y me dice, pues oye, otro día quiero que me el firmes porque me fa ilusión, porque claro, yo también soy consciente de que dentro de unos años estos libros firmados cuadran perros, también hay que dilo, entonces, bien, aprovechan la oferta, aprovechan la oferta de un euro y yo no me el pensaría. Bueno, la cosa es que a muchachén lo de comprar per internet es que él se lo, de comprar per internet no entiende, no sabe, encima, Amazon te cobra gastos de envío si no compras 19 euros, entonces, la solución es que compran y dos, ya está. Eso te voy a preguntar y... Aspilar da una. Y a la misma que está en la... Ah, sí, pero eso es otro tema, se puede hacer publicado de otro libro. Sí, es que entiendo dos, pero el otro es en español, en castellano, es de poemas en castellano, entonces... Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, pues hace el mío nombre en Amazon, pero es que entiendo dos, lo que va a publicar en el mismo mes. O sea, no hay chen que se pega años para publicar, pero ya no, después de 30 años, digo, pues nadie que aprovechan, fue y dos. Confiesa, se ha hecho por esta gente el margen. Sí, 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 la verdad que sí, 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 no, lo de los 19 euros, es verdad, el post Amazon, pero hizo mucha gente, dice, yo no entiendo nada de internet, esto de los libros tendrías que haber traído aquí y vendéme. Digo, sí, solo que fan en las ferias de los libros, mañana mismo, pero que a yo no me apetece vender libros, hizo un poco rollo. Entonces, si alguno el compra por internet, si quiere encargarlo, yo el compro, yo me el compro yo mismo, claro, yo me meto, me compro el libro, me llega a casa y después leendo y al que me el pide. De hecho, ayer me hace unas hojas porque digo, a ver, a ver, si alguno me pedirá el libro para apuntarme en él. Pero bueno, la cosa es que se venden, acaban, están en papel, no están virtualmente, le puedes tocar a otros, mirad todo lo que, torne la gana y demás. Y como ya han estado desde las 6 de la tarde aquí que ya nos conocen, pues ya no os aburro más. Esto es lo último. Ay, perdón, hay una pregunta. Tiene una pregunta usted, por favor. Uy, esta foto, esta foto es muy importante. Esta foto son las dunas de más palomas Gran Canaria. Y diré, ¿por qué están estas dunas aquí? Pues es que en el otro libro va a tomar una foto que era esta, de las dunas de Gran Canaria, que conozco Chen que vive por allí, en un sitio majo, en un sitio paveranía pro-udismo, o sea, no se está mal, van sobre todo ingleses, alemán, bueno, Chen está rara, y la foto viene de allí. ¿He contestado la pregunta? Vale. Bueno, pero a mí aparte, ya no te os he olvidado nada más. A partir de ahora, ahora leen a cortar la emisión y yo ya, ah, perdón, y yo te respondo lo que quiera. Otra pregunta, la señora, por favor. ¿Cuáles son tus graves temas? ¿Cómo se? ¿Qué es lo que te preocupa y lo que sale y tomas a ti? Esta pregunta es como para la tele, ¿no? Tengo, bueno, he evadido, no sé cuántos, primero los digo, después los conto, casi más fácil. No hay uno que he generalizado, el humor, el mío humor, el impregnato, además, el humor para yo es una herramienta, yo utilizo el humor en las clases, yo soy profesor y utilizo el humor en las clases. Aquí voy a hacer una disertación breve también a favor del humor. Las personas que tienen humor tienen un punto ganado. Yo cuando quiero hacer una evaluación inicial de los míos alumnos, pues digo, voy a la animalada de las mías, voy medio y percabeza, claro, siempre se puede pasar uno, digo una animalada, calculo el tiempo de reacción, el que tarda muchas milésimas de segundo o varios días en sonreír y que no entendió nada y se ya está desquiciado, desahuciado de las matemáticas, con eso no hay otra fe. No hay que forzarse más, al final se puede aprobar. Pero aquel que veis que nada más empieza, ya es a la riseta, dices, este te sabe, porque el humor en el fondo funciona por conexión neuronal, si la idea que tú tratas de transmitir de una forma un poco enrevesada, el otro la consigue encuadrar, quiere decir que las matemáticas las entenderá. Entonces, el humor para yo es importante, el humor no es solo importante para descubrir lo inteligente que uno no, eso tampoco sería más. El humor revitaliza, reduce el colesterol, baixa la presión sanguínea, el humor es fantástico, te dice la piel suave como la mía, el humor es importante. Entonces, esa es una parte fundamental, de hecho, está distribuido en cuatro partes, no hay relatos, no hay poemas, y la mitad de lo que no hay es humor, o sea, la mitad de ese libro es lo que se llama paferreí, fe comedia, más o menos, tú me entiendes, ¿sí? Vale. Y después está la otra parte, ¿cuál es la parte que no es la de ferreí? No es la de fe piora, pero es la parte sensible, no hay una parte mía hasta muy sensible, con qué carasito se ha quedado, que entonces, claro, ¿y yo cómo se explica? No sé cómo se explica. La parte seria, no hay una parte seria, para yo demasiado seria, pero claro, la trato de compensar con la parte humorística y en el fondo pues hay una mezcolanza medianamente potable. Esto es verídico y me tengo que leer el libro. Sí, y dos veces, si fa falta. Sí, el libro, yo de cuando en cuando me voy y leen cosas, aquí o en internet, y me enrío solo, por ejemplo, porque me acuerdo de cuándo lo voy a escribir, me acuerdo de cada momento, de cada palabra y de cómo van a hacer los cambios y cómo van a llegar al final a tener los textos. ¿Por qué? Porque es un proceso que se te queda pegado dentro. También tengo que decir, no he hablado de la forma de la escritura, el proceso de maquetación de CELO pasa por una organización ortográfica y gramatical, de manera que una palabra no me aparezca pero aquí con B y pero allá en otra hoja con V. Y eso me va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al no haber una norma gráfica que yo tenga como propia y que sepa cuál es la que tengo que emplear, pues va a tener que hacer una reorganización de todo. ¿Qué quiero decir? Que va a empezar a buscar estructuras, palabras, y bueno, pues aquí las pongo con H, aquí estas otras sin H con B con V, M con R, no le emposo. Quiero decir con esto, lo explico en el libro. Este libro no está bien escrito. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que si uno se lee verá que, claro, ortográficamente falla a todos los lados. La cosa es que si lo escribiese al revés también estaría mal. Una vez que llegase a esa conclusión te relajas y dices, vale, lo que importa no es cómo esté escrito, lo que importa es que me guste a yo. Pero, ¿ves? Pues con lo cual los estudiosos y filólogos del Aragones sabrán y entenderán que como en la revista Fuellas, igual que me van a hacer anotaciones al poema del Paraeguas, pues me lo van a corregir y ven, correjo que está, esto admite todas las corrección del mundo. Hasta el día que no le hable norma que digan esta es la nuestra o la mía, porque normas no hay muchas, pero encara no son mías. El día que esté la norma mía aquí hará, entonces ese día el faré de otra manera o el retocaré. ¿Más preguntas? Bueno, por la mía parte no te os quiero contar nada. No, para nada, para nada. Sí. No, no, pero bueno, yo también te he dicho que si alguno me quiere ir a presentar. Bueno, la cosa, ahora voy a ir a la segunda parte. Esto ya es fuera del libro. Pues el, sí, no, no, da igual. de Graus, ¿es verdad? Elena. Sí, espera. Elena, nos hagas una foto y me la mandas por WhatsApp. Me la mandas por WhatsApp, ¿vale? Me la mandas por WhatsApp y tú me la mandas. Sí, sí, sí. ¿Qué, tío? ¿Yo tengo que dar la salida? Sí. ¿Qué os parece? Sí, ¿no? Sí, sí. Es la aficiona. Bueno, buenos días. Si te os parece, empezan, que como tenéis pro calor aquí al sol, así ne adelantan. Lo primero, gracias a todos por la vuestra asistencia a estos premios del decimosexto concurso Condado de Ribagorza. Agradecé la presencia de José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística y también a los representantes de los ayuntamientos de Graus, a Joaquín y a Ana de Estadilla. Que el, como sabéis, este premio se lleva a cabo entre la organización de los tres ayuntamientos. Niquedi tiene la importancia que tienen para nosotros estos premios que son puntales para conservación y para espientar el relevo generacional de la nuestra lengua el aragonés Baixo Ribagorzano o el foncense que di nosotros. Estos premios nos valen para difundir, para preservar y para fomentar en estos y en otros yugas que se charre y que se escriba en la nuestra lengua y sobre todo para dignificarlo y que sea para algo más de charrarlo y escribirlo sino para que la chen conozca a los yugasanes y charra. Los que conoced FONZ sabréis de la importancia que tiene para nosotros nuestro patrimonio inmaterial que es el foncense y como el apoyan como el defenden y desde el ayuntamiento seguirán apoyan y defenden todas las iniciativas que salgan o que veigan salir en torno a esto. Per desgracia como muchas de las nuestras tradiciones y como muchos de los nuestros pueblos si no paran en cuenta esto acabará ser parte de un patrimonio curioso o de algún estudioso que vendrá a interés a ser por este tema en cara que hoy en FONZ intentan conservar nuestro foncense y tienen por ejemplo pros escritores que ha escrito en Ribagorzano con algunos conocidos y otros menos conocidos seguín escribín en el programa de la fiesta temble textos tienen una actividad en la escuela que también nos ayuda a fomentar y a conocer la lengua entre los más chiquirrins tienen también un grupo de teatro de Mullés Mullés al canto del llavado que cada año para Santa Gueda nos representa las obras que ya se han escrito y que interpretan también el año pasado van a tener la cinquena trovada de Vivir en Aragonés entre el 20 y el 22 de mayo y también a nivel personal todos pueden decir que entre los concejales empleados municipales la oficina de turismo nos comunican charran en FONZENSE y también le escribín no saben si ven o mal pero debatían en los plenos en FONZENSE nos escribín per WhatsApp en FONZENSE per correo electrónico de esa manera pues también conseguin un poco mantenilo vivo después yo poco más queridos antes de pasar directamente a los premios tornados a insistir de que tenéis que querir la nuestra lengua tenéis que emplearla en casa en el bar en la escuela en las revistetas en las asociaciones pero sobre todo tenéis que charrar a los críos porque será la única manera de que no la perdán va a acabar antes de que de pasar la palabra a José Ignacio querí van acabar con unas líneas que es una fama y un querido escritor que todos conoced y que fan referencia a ese sentimiento que tanto nos preocupa a algunos de nosotros y que gracias a la suerte que han tenido en la nuestra escuela de contar con maestros y maestras de FONZ y de Estadilla que tienen en el suyo ADN la nuestra lengua y sobre todo esa sensibilidad a Gema a Pepita a Mari Carmen a Tere a Alfonso no sé si me han dicho alguno pero los nuestros críos aprenderán de chicos en la escuela muchas gracias y ahora te os leerá la cría mía un poema de Chuan les estoy alto atención a la gente muchas gracias gracias Gracias. ¿Cuán se acaben los que charran como yo? ¿Los que escriben bellas líneas al engardaixo, a la fior, a la ixordiga, a la yuna, al cancingio, a la babol? ¿Los que leen isas líneas y las sienten? ¿Los que no llegan a sentirlas tanto pero y leen sin temor? ¿Los que entienden las palabras que yo llevo al corazón? ¿Los que peoran con un verso que no está en español? ¿Los que ríen con otro de la misma condición? ¿Los que me escuchan y saben del yuga de donde yo soy? ¿Y los que charran de cosas que solo saben bien fond? ¿Qué faré yo cuando ven solo o con chen alrededor, yondinean pel yuga, bella tarde de calo, me dé cuenta de que guaire chencharra allí como yo? ¿De que ninguno ahí queda fóncense de corazón? Pena me dará seguro, piosos no digo que no, pero aún así no sé claro que la mía intención será la de conservar en tozuelo o en cajón esta lengua que yo charro. Pa' que en años posteriores pueda ver crío velle como eran, como son las costumbres de Isavilla, pero ni hoy campo yo. Pa' que pensen los abuelos y en las abuelas que, al sol, le preparaban el ñedo pa' vivir más que millo, mientras que unas y otros charraban de bella fior, de bella y xordiga jauta o de bel rollo babol. La lengua que mos da vida, que no hay muera, que no dice la chen de charra como se y charra en fond, sino que ahí voy a fe, sino que ahí fare yo. Buen día, muchas gracias. Pues me fa muy todo hoy estar a ti esta mañana tan polida y con tanto sol que nos hace meternos morenos de seguida en este puesto, en que, bueno, pues con estos versos tan bonicos que ha feito, ¿cómo se clama? Julia. ¿Cómo que ha feito? Julia. Bueno, pues yo creo que yo un poco la idea que tenim del gobierno de Aragón, ¿no? Que se mantenga, pues, a nuestras lluengas, que se puedan charrar y, como decía la consejera, pues que también se salga de las casas, que se charre en la calle, en las carreras, también en las instituciones. Y, bueno, pues solo animados a que los sigas charran, que ya sabéis que este año también se fan clases en la escuela y trataremos de que se continúe cendo y que se salga con más horas y con más en venta. Y, bueno, pues felicitar a los consejos, a los ayuntamientos de Graus, de Stadio y Fons, por esta iniciativa que lleva ya 16 años. Y, pues, que sí, también felicitar a los ganados que ahora sabremos quién son. Muchas gracias. Bueno, pues ya, a lo que nos toca, en esta decimosexta edición he contado con un gran número... No se siente, ¿eh? ¿Ahora se siente mejor? ¿Tampoco? A ver, ahora sí, vale. Bueno, pues que en esta decimosexta edición he contado con un buen número de obras. He tenido 14 obras presentadas, 9 rellatos de categoría adultos, un relato en categoría joven y 4 en categoría poemas. Dito es que yo este año no he participado como jurado, otros años que he participado, he complicado decidir pero unas u otras, porque la verdad es que fa mucho gozo velle escritos en esta lengua. Con estos 14 originales hay un total de 145 textos creados y presentados al condado de Ribagorza, de lo que yo creo que tienen que estar todos muy orgullosos. Desde aquí agradecé al Churau que ha participado en el fallo de estos premios y que te os voy a enumera. Personalmente quiero agradecer también la labor en esta edición del condado de Rosamari Franco, que ha llevado toda la gestión, preparación y coordinación, junto con Jorge, el técnico del Ayuntamiento de Graus, sin los cuales esto no hubiese sido tan sencillo para nosotros. Sin más dilación pasaré a entregar los premios, el premio en modalidad rellatos, que le entregará José Ignacio López Susin. Y que en este año a Recaiupa sonetos, perdón, breve, que no, torno a empezar, que me he equivocado. El premio de modalidad rellatos de adultos será para breve relación epistolar, de Rafael Macarulla Obis. ¡Vale! Luego nos faré en una foto, luego nos faré en una foto, ¿vale? Felicidades. Gracias. ¡Aprende, dale, dale, dale! En la modalidad poemas, pal titulo sonetos, para Rosiga Cuantrona, de Juan Carlos Marco Pueo. Y en la modalidad juvenil, San Valero, yo creo que esto se lee así, San Valero del año X, no 10, de Javier Cabestresaún. Gracias. 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 No tolfaré más. Bien. Ahora un poema que pocos de vosotros habéis escuchado porque se hizo recientemente, está recién horneado, está recién horneado y se leyó por primera vez en Barbastro, hace unos meses, y bueno, está publicado ya, pero por aquí por fondo no se ha leído todavía. Espero que os guste. Se titula mamá. Si quieres... Si quieres irme a mi, también voy a ir, pero me he mirado antes de irme y... Pero voy a mirar como voy, si no es que sé. No, no, no. No me van a estar en realidad. Mamá, ¿qué fas tantas horas? Rondinean per la casa Sin asentarte si es quiera Bellos minutos La yaya te semina toda mustia Sin dite res, brengacharra Nomás achoca la esquena Y te esconde la mirada Pa' yo que es barroquera Pa' ella sola Sin pa' llaves Pa' yo que el fas tú tan me Pues me el dí la tuya cara Ve ya ver Tan mello y tenso Y acotolo a la yaya Pa' que me diga que tienes Pa' que me diga Que ahí pasa Pero cosa le son saco Como si una tronada Tos afogase a las dos En la misma ruixigada Yo quiero saberlo todo De lo que pasa en la casa De tú, de papá, de yo De la mustia de la yaya Que no más vete Se solsa y a yo la mano me agarra Y me se mira Y me se mira brauquita Como Albertime ¿Qué ahí pasa? ¿Qué ahí pasa? A papá no le pregunto ¿Qué ahí pasa? Per que mai está per casa En esta casa Se ve que lo de mamá No vale res No hay nada Cuando yo sea gran Seré reina de cuentos de hadas Seré reina de cuentos de hadas Y escribiré lo que invente Y o me encantaré romanzas O viajaré per el mundo O solo en la mía casa Según a yo me parezca Sin pensar en la mañana Faré lo que fa papá Y yo sí que me agrada Mamá Per que a yo me enseñas Lo mismo que a tú la yaya No veis que a sinas te mueres Y a sinas A yo me matas Bueno, por lo menos el aire refresca ¿Empezamos otra vez? ¡Gracias! 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 que echenme cara, día llegará, que echenme cara. Música Me gustas cuando me pensas, cuando meditas tu aire, me gustas cuando me gustas, cuando me gustas, no cuán indepasado, me faltas a rayas. Gracias a Dios, que cantas a las gusadas rosas, y ellas acotlan a la de la que mandas. La misma ayuda refleja en los ojos. Los míos pensamientos y yo me hipo su rollo. Me tremola la voz. Si es que era de pensar en lo que tú te des cuenta, mi amor. Me tremola la voz. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Qué haré yo cuando se acabe lo que me escuchan y saben? ¿Qué haré yo cuando se acabe los que saben tiempo? ¿Qué haré yo cuando se acabe el funcense de corazón? ¿Qué haré yo cuando se acabe los que saben tiempo? ¿Qué haré yo cuando se acabe los que supone aún un mérito más grande? el relato que he escrito es un breve intercambio de correos electrónicos básicamente entre dos amigos de la infancia que se separan porque el pare de uno de ellos le sale la posibilidad de trabajar de mono sabio en la plaza monumental de Barcelona y se tienen que ir y entonces recuperan el contacto al cabo de los años porque este tío ha escrito un relato y lo quiere presentar al concurso del condado de la Ribagorza y le manda a otro para que le incorrija no es el relato más que el viejo poema de Cleto Torrodellas de Relación San Natural de Martínez y Pascualeta que pretende de fe lo pasar por el suyo a partir de aquí ya no te os puedo contar nada más porque si no te os lo chafaría te os fería spoiler que dicen ahora y ya no irías ni lo leerías ni irías a ver la película ni nada dicho con que nada ¿Esto es el principio de una gran amistad? Bueno, nunca se sabe, me ha gustado mucho la experiencia te os animo a que escribáis en Ribagorzano, lo intentéis no hay que escribirlo como lo hablas tampoco no hay que esforzarse mucho después ya vendrán los teóricos a dir lo que quieren fe porque has tenido problemas con que no sabías cómo posarlo de una manera o de otra Sí, bueno, pues tú lo posas como lo dices y después a la hora de editarlo si se fa alguna publicación o en el llibre de las fiestas ya me la harían de arreglar Venga, pues yo, muchas gracias Muchas gracias Y hasta aquí Vale ¿Preguntas tú? Bueno, Juan Carlos, ya veo raro que este año no te llevases tan bien un premio pero en este caso ha sido con la poesía, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias Tengo que decir que creo que ya me fui un poco pesado pero bueno, agradezú en cualquier caso Sí, este año me he presentado en la modalidad de poemas lo que he hecho en sí unos sonetos concretamente 10 sonetos en los que no hay 5 que son sonetos que dice un hombre 5 sonetos que dice una muller una especie de conversación entre el hombre y la muller y de lo que se trata es de las barucas que no hay yo no sé si en todas las casas uno pero en casi todas el hombre es baruquea de la muller la muller es baruquea del hombre y la conclusión que al final se saca de todo esto es que calfele caso a la muller que en general es la que tiene la razón así es que bueno, agradezú, tengo que decir del premio y muy emocionado de que se haya presentado un montón de chen 14 treballos en total el año que viene me gustaría que no havese más chen pero bueno, muchas gracias ¿El qué? ¿Tanas también así? No se puede decir no se puede decir pero creo que no hay que hacer que venga mucha chen yo me gustaría que no havese un montón de chen aquí y en fin, si hay que venir se vendrá pero animad todos tengo que decir que todos animé todos y todas y eso es lo que me gustaría realmente Venga, pues enhorabuena Muchas gracias Gracias ¿Puedo echar en... Te voy preguntando ¿Te parece? Sí, sí Sí, ahí me parece Pues en Ribagorza no, perfecto A mí yo también me gusta ¿Ah, sí? Sí, está bien Pues enhorabuena lo primero ¿Habías escrito antes? ¿En la primera vez? Sí, ya he escrito tres veces para el condado de Ribagorza y poco a poco pues me voy a soltar ya el tercer año que escribo un relato furto y ven ¿De qué va? ¿De qué trata? Pues una historia que me va a basar un poco en mi abuela Paquita que conta cómo tenía miedo a las tronadas tenía miedo a las tormentas y como un día de San Valero feo a mucho aire feo a un tiempo muy malo estaba sola en casa y empieza a sentir truenos y se encerra se encerra en la corraleta en donde guardaban las caballerías los burros y bueno, pues encerra a ti y ahí yo que está sola empieza a dar vueltas el marido y el hijo estaban en el monte y dice pues voy a buscar al gato por lo menos que me feiga compañía a ver dónde está el gaté y no lo encontraba ninguno no troba al gato y dice pues voy a buscar al gato y yo que sale afuera y viene una así una volada de aire y se la lleva un poco fantástico bueno, la estoy inventado y total pues que luego llegan el hombre y el zagal llegan del monte Chupius con ropa que les pesaba ya un quintal y entran y nos veían la puerta abierta pasan y no está la muller y dicen pues esta muller no estará ya llegará habrá ido a casa de la amiga tal comen, nada lo que tenía en Perastí y la buscan y no la troban y así pues se van a dormir ya y a mitad de la noche torna aparece la muller con el gato en las manos y les contara la historia y bueno, pues cómo se le iban a creer que desaparece en medio una tronada y básicamente y se la historia bueno, pues muy bien pues a seguir se arranca y escribiendo y se la idea 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 bueno, pues te voy a leer el relato hasta los 20 pero de escribirlo tengo bien poca idea y me ha dicho que tú no sabes proud de ello si no tengo mucha molestia que me va a dar recibir la carta tuya la de años que feba que no sabeba nada de tú y eso que yo preguntan Perastí la última vez que nos van velle va a ser en la tuya boda en aquel monasterio tan majo yo me va a casa seis meses después y aunque estabas convidado ni vas a Cudín ni vas de nada igual estabas de viaje de novios yo también tengo un zagal que está fe en la ESO vivo en el pueblo y trabajo en Monzón en fin cuan quieras ya me puedes mandar ese relato que gustosamente te corregiré claro que no esperes milagros porque esto del baixo Riva Gorzano si cada cual el charra como quiere ya no te digo escribilo Esperana disfruta con el tuyo relato recibo un cordial saludo Pedro Golomino Date 16 de luna del 17 de M. Islato Pedro Colomina adjunto martin.doc Hola Pedro de gozo me ha llenado que me contestases tan pronto y tienes razón no va a poder ir a la boda tuya porque estaban dando la vuelta al mundo con la mulle casi ocho meses de luna de miel van a estar rodando el globo cuan va a tornar ella ya estaba preñada de tres meses al velle la invitación después de la boda van a pensar que era mi yo no di nada además que siempre ha tenido los embarazos muy malos te adjunto el relato que espero que te guste tanto como yo disfrutaba escribirlo es una idea que me va a venir de repente fa unos meses ya me va a costar mucho pues a mí escribirlo pero en cuanto lo va a fe las palabras venían solas a la cabeza como si fuesen las tablas de multiplica narra la relación sentimental de una parella de chovens del pueblo que pese a las vicisitudes acaba bien como apreciarás he optado por un estilo casi poético pero lo presento en la categoría de prosea que son los nombres de los dos misaches protagonistas sin más recibo un abrazo de Miguel posdata pero cierto tú sabes si los 600 euros del premio hay que declararlos Hacienda date 17 del 1 de Pedro Colomina a Miguel Isla mira Miguel que me parece que te has confundido me has mandado el poema de Cleto Torrodellas relación san natural que protagonizan Martínez y Pascualeta lo tendrías en la misma carpeta que el relato que has escrito y te has liado mándame el bueno el mismo día le contéstame a Isla a Pedro Colomina no me lía o no y si el relato que he escrito si se parece a algún otro te aseguro que pura coincidencia porque este original mío al 100% y contéstame si los 600 euros del premio son en limpio o en puerco o sea sé que si te los dan todos o te retienen algo date 18 del 1 respuesta de Pedro Colomina mira Miguel que me estás feñoquia el relato que dices que has escrito es un corto y apega del poema de Cleto que te va de ahí el otro día lo único que has feito ha sido metelo en prosa pero si has tardichado los numerecicios que le va a meter Francho Nagore cuando va a escribir el libro del señor Cleto no me feigas tarambania date 18 del 1 de M. Isla Pecolomina a ver si vamos a entender el relato te mando te mando para que el corrijas yo te digo yo te digo que el texto es mío y tú que del tal Cleto no quiero entrar en esa discusión porque qué más te hará al fin y al cabo el texto lo firmo yo tómate el relato como fuente de inspiración tú cambia lo que quieras me igual que si a Martínez el faz maestro de Autoscuela o a Pascualeta Cajera del Mercadona o viceversa ven que me importa si Martínez se embafaela a Mili o lo meten en la cárcel la acción puede ser en la Sierra La Carrodilla o en los Montes de Toledo en Don Mío Teveiga con tal de que mantengas los nombres de los protagonistas que son míos originals pues fe lo que te rote a cambio yo como autor porque la idea es yo mía si gano el concurso te doy 150 euros ojo y yo soy el premio en limpio si no te fui la retención pensatelo bien porque te estoy ofrecendo un chollet un buen pernil o un viaje en avión dices de baixo coste pero una o dos horas de faena y sin que ninguno se entere con que ala díxate de Monsergas y a escribir un rate y te dixo que mos van a apagar la luz date 20 del 1 de Pedro Colomina a Miguel Isla jodo Miguel como has cambiado no te reconozco me estás pedín que escribe un relato de alto baixo original con el tema que quiera en donde solo tengo los nombres de los protagonistas lo presentas todo el concurso y si gano me das la cuarta parte del premio no te parece que has inventado la pólvora pero y si el precio lo presento yo Miguel E si quieres presenta un relato para el concurso busca una historia buena y con tal aven mandala a la font y cruza los dedos y no te obsesiones con el nombre de los protagonistas que hizo lo de menos y nada más te deseo que te siga y ven la vida salud Pedré 21 de enero de Pedro Colomina a Miguel Isla Pedré no perdón de Miguel Isla Pedré repénsate lo ven si sabes escribí no te hubiese pedido ayuda como veis que tengo buenas ideas como veis tengo buenas ideas pero no las he plasma en un papel subo la oferta al 50% 300 euros para tú y otros tantos para yo otro mensaje de Pedro Colomina a Miguel Isla al revés de Miguel Isla a Pedro Colomina mira Pedré como ya fue un mes desde la última desde mi última oferta y ni me has contestado ni nada me pienso que no aceptas la oferta pero por el recuerdo que tengo de tú te voy a contar la verdad ni estoy casado ni tengo hijos estoy preso en la cárcel de Zuera desde fa 13 meses me quedan aún dos años de condena debo de ser el único gilipollas de este país que está en la cárcel per estafa de los últimos 30 años de mi vida 15 los he pasado entre reixas no te preocupes que no tengo ningún delito de sangre cuando tú te vas casado no voy a ir a la boda porque estaba en Chirona y yo sí divorciado todo se me va a empezar a tirar cuando me vaya a Barcelona como mi padre trabajaba en la monumental de Mono Sabio me parece que ya te lo había dicho yo tenía acceso gratuito a la piaza de toros y no me perdía la corrida las me lleva desde un callejón al lado de las cuadrillas y los toreros llevaba siempre una cámara de fotos con un carrete de 36 allí sacaba unas instantáneas espectaculares un día va a pillar un torero famoso dan su morreo con una choveneta y le va a hacer una foto al revelar el carrete y enseñarle a mi padre este se va a sorprender mucho ya que según test me va a di ese torero estaba casado con una actriz famosa y a punto de tener una criatura en buena hora se me va a ocurrir lo de fele chantaje al matador con la foto la primera vez me va a dar 100.000 pesetas pero me va a quedar con el negativo la segunda vez que lo va a intentar ya me van a coger los mozos de escuadra como era menor de edad no me va a pasar nada pero a mi padre lo va a dar en sacar de la pieza yo le va a coger gustillo a las perras rápidas va a deixar los estudios y me va a juntar con lo millo del barrio se van chantajes a escala chicota buscaban chen en situaciones comprometidas tomaban fotos y pruebas y después los chantajeaban poque a poque las estafas se van a tornar más grandes y complicadas correban más riesgos pero ganaban más perras al día siguiente de la boda y están en el aeropuerto para salir de viaje me va a detenir la guardia civil dos años me van caer después de un año de prisión preventiva ya va a salir divorciado pues mi ex mullé como comprenderás no se vea nada ahora está felizmente casada con un ex futbolista del español en estos últimos estos últimos 30 años han sido un continuo entrar y salir de la cárcel me las conozco casi todas desde que estoy en Zuera y perredí mi pena me apuntaba al taller de escritura escribo de pena pero con pocas faltas en la cárcel no se está mal pero se gana poco aquí se me han abierto los ojos busco por internet concursos de relatos de lenguas muy minoritarias me entero del nombre de algún ganador busco algún texto antiguo en esa lengua y le llanzo el anzuelo y no te lo creerás pero pican unos cuantos emplean el sistema que he intentado con tú llevo ganado siete concursos de relatos y dos accesits tres en Bable uno en Aranés dos en Euskera y otro en Galego los accesits son en castellano en fin te cuento todo esto porque noto que te debo una explicación y para el recuerdo de todos aquellos años de niñez y de licencia que van compartir y también porque es el primero al que me dirijo y conozco un abrazo Miguel date 23 de febrero del 17 jodo petaca Miguel como ha cambiado el cuento ya me parece bato un poco raro ya siento que hayas tenido esta suerte en la vida pero en fin que le vas a hacer si ya te han juzgado los jueces no voy a hacerlo yo no más dite que perseveres en lo de escribir y leas sobre todo que leas mucho que el escribita me se aprende que con la vida que me penso que has llevado te sobran historias para contar unas cuantas novelas y quién sabe si algún día ganas un planeta o un Nadal que eso sí que son perras al final me alegro de haber tenido noticias tuyas un abrazo salud y suerte Pedré date 18 de enero de Miguel Isla a Pedro Colomina apreciado Pedré ahora sí que sí te mando el relato que he escrito esta vez yo solo como no más tienes que corregilo si ganó te mandaré un pernil y una reflexión sobre la libertad y la igualdad humana y la fugacidad de la vida he empleado el tono poético que me caracteriza a la moceta que contrato para el vis-a-vis le he feito mucha gracia lo he titulado el banco viejo de los viejos venga métete en faena date 23 de febrero de Pedro Colomina Miguel Isla querido Miguel Veste en a Cascala Pedré y este el relato que han seleccionado el el jurado del condado de la Rivagorza que inteligentes